Su sonrisa es el rasgo más característico de la infanta Leonor. Ahora queda plasmado en este molde de arcilla. Una vez terminado pasará a formar parte del Salón Real del Museo de Cera. Esta composición cambiará cuando Felipe VI sea proclamado rey. Este salón que vemos ahora estará presidido exclusivamente por las figuras del nuevo rey, don Felipe, y de su esposa, doña Leticia. Y delante, en arcilla todavía, estará el busto de la infanta doña Leonor. Las infantas Cristina y Elena, cuyas figuras están en este lateral, desaparecerán y en su lugar lo ocuparán los reyes padres, don Juan Carlos y don Sofía. Mientras tanto, en el taller es el momento de dar los últimos retoques al molde de Leonor. Cinco kilos de arcilla han sido necesarios para elaborar este busto. El proceso termina cuando se le inserta el pelo. Después de hecha la cera y todo ese proceso, se inserta el pelo con una aguja, con la parte de atrás de la aguja cortada. Y se va poniendo el pelo uno por uno, sobre todo aquí. Todavía habrá que esperar tres meses para que en ese momento la nueva princesa de Asturias pase a acompañar a sus padres en el Salón Real.